Te reto a ti, a ti, Yulisa. Muy bien, pues Yulisa, adelante, el público te escucha y cante su canción, esa canción que cantaste en Los Ángeles en enero del 2007. Adelante. Gracias, Ekar. Acepto el reto, me tocó, pues aquí estamos. Mi nombre es Yulisa, representante de New York. El tema que me tocó interpretar en mi audición, al igual que en Los Ángeles, fue el tema de Lara Fabián, que se llama Quédate. Ese tema salió en el 1999. Y para hacer un poquito de referencia, ese fue un tema que fue súper reconocido porque fue parte de una novela que se llamaba El Clon, la primera versión. No sé si lo recuerdan, pero para que lo usen como punto de referencia. Esa fue la canción que yo interpreté, la que me llevó a Los Ángeles y la que me llevó a estar entre los 20 finalistas de la cuarta edición de Objetivo Fama en el 2007. Así que aquí les va la canción. Espero que les guste. Y fue el destino que nos quiso reunir Algún camino de aquel tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió El otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Quédate Oh, quédate Hoy no te me vayas Como ayer Te fuiste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Entre los ángeles tu voz imaginé Y así me conformé Pero ahora te encontré Quédate Que este tiempo es nuestro y el amor Tienes ganas de volver Quédate No me dejes sola otra vez Que la noche es larga Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas al abismo Si otra vez te vas Quédate Por favor Por siempre Quédate Quédate Que este tiempo nuevo Como el sol Nos abriga el corazón Quédate 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 Que no vuelva el frío Quédate Hoy no te me vayas Como ayer Quédate 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 Esa madrugada Esa madrugada Sentada en el carro Practicando Son momentos Son momentos Que cuando canto la canción Como que me transporto allá Y nada señores Gracias Por hacerme parte de este proyecto tan bonito Ahora quiero continuar con el reto Ahora quiero continuar con el reto Ya que esta es la dinámica Voy a retar a uno de mis compañeros Y me gustaría estar entre Osea retar a Liz Marie O Iván Que ustedes creen chicos Liz Marie de Puerto Rico O Iván De Los Ángeles Eres tú Si Si No me mire así mi amor No me mire así Porque es que es a ti que te va a tocar No me mire Es a ti mismo que te va a tocar mi amor ¿Quieres saber a quién voy a elegir? A ti Si A ti A ti A ti